Música Desde pequeñita mi papá me regaló una guitarra y yo nunca la solté Yo desde ahí ando con mi guitarra para arriba y para abajo, estuve en el conjunto del colegio Después armé una bandita como de rockcito, tocaba por ahí en la casa, ensayamos todas las tardes después de que llegábamos del colegio Después estudié producción, un poquito composición, trabajé en disquera, toqué en bares mucho tiempo En fin, he estado toda la vida en la música Pasaporte fue una experiencia muy importante en la vida porque fue un grupo famoso que hubo acá en el 88 Mejor grupo de pop en ese entonces, estuvimos en el concierto de conciertos Que fue un concierto gigante en el Coliseo del Campín donde hubieron más de 60 mil personas Y compartimos escenario con José Feliciano, con Jordano, con Toreros Muertos, con Prisioneros En fin, con todos los artistas de esa época Pues realmente fue una experiencia bien interesante y de ahí pues se van sacando las cosas que le van quedando a uno Y todo el aprendizaje que uno va teniendo La canción que se compuso en Miami, Tierra de Café junto con Marcela Cárdenas Y la mandé sin ninguna pretensión al concurso de Viña del Mar y de Saico al tiempo Porque fueron muy al tiempo esos dos concursos Quedando seleccionada la canción para Viña del Mar En el mismo mes fue el concurso de Saico Y en la categoría de adultos gané, ganamos el primer puesto Después en primerero viajamos a Viña del Mar Y ganamos, invité a Claudia Gómez para que la cantara Yo la acompañé en el bombo legüero Y ganamos en la categoría folclore Cuando tuve mi estudio de grabación Que le grabé a muchos artistas y fue una época riquísima en mi vida Pasé feliz Hice junto con una amiga del colegio, Tita Contreras Un disco que se llamó Carta al Niño Dios Este sí quedó nominado a los premios Grammys en el 2003 Viajamos a Miami No ganamos, ganó Xuxa, la brasilera Que arrasa siempre con todo lo infantil Pero de todas maneras fue una nominación muy importante Y bueno, la experiencia fue maravillosa Y me refugio todo en mí En el amor Eres Cristo en mi corazón Ahora como ven, pues mi vida da un giro grande Porque pues, aunque toda la vida ha estado en la mano de Dios Toda la vida Dios ha estado en mi corazón Pero ahora Dios ha tocado mi corazón de una manera muy intensa Muy fuerte Entonces quiero compartir, quise compartir eso con todos ustedes Y entonces ahora en ese giro que da mi vida Solamente le escribo canciones a Dios Cristo en mi corazón precisamente fue la canción que me dio Como esa chispa, como ese vuelco, como ese giro Que yo sentí un día que me arrodillé Y le entregué mi vida a Dios Y le dije Señor, haz conmigo lo que quieras Muéstrame el camino, qué es lo que quieres de mí El Señor tocó mi corazón de una manera Que no la puedo explicar con palabras Porque esas cosas no se pueden explicar Yo sentí una cosa en mi corazón tan grande Que fue lo que me dio Ya como la chispa final para decir Esto es lo que yo tengo que hacer Esto es lo que quiero hacer Y es lo que le quiero transmitir a la gente Porque quiero que también la gente Tocarles el corazón con mis canciones Traerles un poquito de ese cielo Acá a la tierra y por eso titula el disco Traer el cielo a la tierra Amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales Facebook como Traer el cielo a la tierra Twitter, arroba, cielo a tierra O si me quieren escribir Lo pueden hacer a traerelcieloalatierra Arroba, gmail.com Soy quien me refugio Solo en ti En el amor Eres Cristo en mi corazón Es Cristo en mi corazón Eres Cristo en mi corazón Eres tú Eres Cristo en mi corazón Eres Cristo en mi corazón Gracias.